Mañana en el avance del capítulo número 43 las cosas se terminan complicando y es que ahora Miguel Aguilar ya sabe quién fue quien ordenó el ataque por el cual se encuentra hospitalizado y si por otro lado Mariana no sabe qué hacer al respecto con su hija Gabriela después de que Cornelia apareciera para reclamarla. Y si como les digo Miguel Aguilar acaba de descubrir gracias al conde que Gerardo Villarreal fue el verdadero responsable de su atentado así que pendientes al capítulo del día de mañana porque de plano el conde de Montenegro buscaría hacer justicia y que Gerardo pague. Asimismo Mariana siempre ha sospechado que algo no está bien con Gerardo por lo tanto vemos que Paulina le pregunta a Mariana si le preocupa en serio que David llega a sufrir algo gracias a Gerardo después de que éste se entere que jamás ha sido su verdadero padre. Ustedes qué opinan de esto los voy a estar leyendo a cada uno de todos ustedes mientras tanto Mariana también va a descubrir por fin que Gerardo ha sido un monstruo todo este tiempo porque vemos que se encuentra con el conde y éste le hace una pregunta de verdad quiere saber la verdad así que pendientes al capítulo del día de mañana porque les apuesto que Mariana va a descubrir que efectivamente Gerardo Villarreal si mandó a matar a Miguel Aguilar así que activos pendientes el capítulo de esta noche si te lo perdiste lo vamos a subir al canal de whatsapp que nosotros tenemos.